Descuida, doctora. Listo, ahora sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar del síndrome de Cauden. Titulé esta plática, una rara condición genética. Para iniciar también les planeo una diapositiva con algunas cosas que hemos escuchado en nuestra práctica. Quizás sus compañeros que ya están en un poco más de contacto con las clínicas, llevando materias en hospital, han escuchado algunas de estas frases y es todavía en nuestros días para México es algo desalentador el que nosotros empecemos a normalizar este tipo de sentencias para pacientes que tienen una enfermedad quizás no de alta prevalencia. Hoy en día sabemos que en México una enfermedad rara es aquel padecimiento que tiene una prevalencia no más de 5 habitantes por cada 10.000 personas. Algo que debemos recordar es que estas enfermedades no solo se van a definir por la prevalencia que presentan, sino que también estas enfermedades comprometen de forma crónica la vida de nuestros pacientes. Además, sus diagnósticos son complicados, el tratamiento a veces no contamos con ningún tipo de tratamiento, por lo que sus enfermedades se prolongan, su sufrimiento también se prolonga y además cuando se les ofrece algún tipo de diagnóstico, pues no son los más certeros. Y esto finalmente merma la vida del paciente y la calidad con la que se pueda vivir. Nosotros encontramos algunos porcentajes que son alarmantes hoy en día que a los que se tienen que enfrentar estos pacientes, principalmente el 80% de la consulta, más bien del 100% de la consulta de genética, el 80% pertenece a una de estas enfermedades. Y de estos pacientes que tienen una enfermedad rara, sabemos que el 40% de los casos no recibe ningún tratamiento ni ningún tipo de apoyo, ya sea económico o de alguna institución, para recibir su tratamiento. Un 30% de este total recibe un tratamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque su enfermedad muy pocas veces se diagnostica correctamente y pues esto nos lleva a veces a dar tratamientos inadecuados que comprometen la vida de nuestros pacientes. Entonces, vemos también otro lado, importantes son los medicamentos que existen para tratar estas enfermedades que se conocen como fármacos huérfanos o medicamentos huérfanos. De este 80% de las enfermedades raras que nosotros vemos, solamente el 100% recibe o tiene un tratamiento a base de un fármaco. Entonces, pues como les comentaba, estas cifras son bastante alarmantes. Es complicado a veces como clínicos realmente apartarnos de estas sentencias que nosotros damos y empezar a buscar algo más, porque a veces pues el sistema no nos lo permite. A veces simplemente vamos a ver algunas cosas que nos han, digamos, frenado un poco en el conocimiento de estas enfermedades. Y sin embargo, pues van a ver que son casos alguna vez, que ustedes alguna vez hayan visto que pueden imitar cualquier otra patología que tiene una alta prevalencia. Entonces, les preparé este caso que fue muy interesante verlo, que justo imitaba algún otro padecimiento y coincidió en que se trataba de una enfermedad rara. Vemos, aquí se los voy a leer, es una paciente que llegó a nuestro servicio de genética por una interconsulta. La paciente tenía 40 años de edad, no refería antecedentes familiares de importancia. Inició su padecimiento un año antes, con un cuadro clínico caracterizado por pérdida de peso, debilidad de las cuatro extremidades, lesiones dérmicas en ambas manos y desviación de la comisura labial derecha. Además, refería a disestesia urente en ambos muslos, cefalea súbita holocraniana y su familia decidió llevarla con un médico. Este médico la revisa, dice, bueno, esto es un poco complicado, la voy a mandar a un centro hospitalario para que atiendan a esta paciente. Ella, al, inició con un ingreso, perdón, con deterioro neurológico principalmente, con datos importantes como hipertensión intracranial y cuadriparecia. Para no hacerles la historia muy larga, recibió manejo multidisciplinario con los siguientes hallazgos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, nosotros vemos aquí que, como les comentaba, pudiera imitar cualquier otra enfermedad. Tiene datos neurológicos, pues que son un poco vagos, ¿no? Sin embargo, el trabajo en equipo nos pudo llevar de la mano a obtener un diagnóstico, un diagnóstico certero o un diagnóstico de confirmación para nuestro paciente. Durante su abordaje clínico se hicieron estudios de gabinete, se hicieron estudios de imagen y de patología. Se encontró dentro de estos hallazgos un gangliocitoma cerebeloso, posterior a los estudios de imagen que se hicieron principalmente por estas lesiones neurológicas, estos datos neurológicos que presentaba nuestra paciente, compatible con algo que también se llama enfermedad del hermiduclo. A su vez, nuestra paciente tenía unos nódulos tiroideos, los cuales se biopsiaron y fueron compatibles con tiroiditis de Hashimoto. La paciente también presentaba algunas lesiones en mama. También se realizó un estudio patológico reportándose de enfermedad fibroquística de la mama. Y en la interconsulta del servicio de higienética, se encontró un perímetro mayor a la percentila 97, considerando que nuestra paciente tenía macrocefalia, además de las lesiones dérmicas ya referidas por ella misma en las manos. También encontramos lesiones dérmicas en mucosa oral, en encías y carrillos. Y algunos otros familiares afectados, como quienes tenía dos hijos y uno de ellos presentaba algunas características clínicas similares a las que presentaba la paciente. Por lo que, tomando en cuenta pues todo esto, nosotros utilizamos algunos predictores en la práctica clínica que no son de utilidad para poder demostrar qué probabilidad tiene mi paciente de presentar alguna mutación germinal. Esto quiere decir, ¿qué probabilidad tiene mi paciente de tener un error en su DNA que le esté predisponiendo a tener todas estas alteraciones? ¿Por qué? Porque el que nosotros hayamos encontrado todos estos datos clínicos, lo consideramos poco probable. Ajá, eso es poco probable que en un individuo o que el azar, o sea, hayan presentado al azar todas estas características clínicas en un solo individuo. Es por eso que nosotros, como especialistas en genética o como genetistas, tenemos, digamos, este juicio clínico un poco más agudo, al decir, pues bueno, nosotros no esperamos que esto suceda, quizás sí algunas lesiones en cerebelo, quizás en la enfermedad tiroidea, pero nada más. Pero cuando se agrupan datos clínicos como estos y enfermedades como el gangliositoma del cerebelo, que tiene una baja prevalencia, en el momento que nosotros determinamos que todo esto ocurrió en un solo paciente, hay que empezar a pensar en otra cosa. En las clases de genética siempre les comento a los chicos, cuando nosotros vemos que aparece más de una lesión, hay que empezar a pensar en que pudiera haber algo más allá, quizás en su información genética, que lo esté predisponiendo para que presente, bueno, la clínica actual de su paciente. En esta imagen es una imagen de la resonancia que le hicieron, es una lesión intraaxial cerebelosa izquierda que está adyacente a la cisterna prepontina y sernocavernoso derecho. Esto fue lo que predispuso a que nuestra paciente ingresara con datos de hipertensión intracranial. Esta imagen que ustedes ven aquí es el gangliositoma del cerebelo o enfermedad del hermituplo, lleva ese nombre porque no lo describió, y por imagen lo llaman como una lesión en arañazo de tigre. Finalmente, este calculador, pues lo que nos dice es que la paciente tenía hasta un 72% de probabilidad de ser portadora de una mutación en este gen llamado PETEN que la predisponía a tener macrocefalia, a tener los nódulos tiroideos, la enfermedad de Hashimoto, los papilomas orales, la queratosis sacral, la enfermedad del hermituplo y la enfermedad quística de la mama. Entonces, pues como les comentaba, la probabilidad era muy alta. Entonces, se recomienda que los pacientes que tienen un cálculo por este predictor mayor al 3%, del 3 al 10% se les haga un estudio molecular para confirmar esta asociación. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, nuestra paciente, pues, tuvo que pasar quizás más de un año, un año y medio para que recibiera un diagnóstico. Y ahora, la función del tratamiento. ¿Qué le vamos a dar a nuestra paciente para resolver el problema de la mutación en PETEN? Actualmente, como les decía, la mayoría de las enfermedades raras no tienen un tratamiento. Los tratamientos que se les ofrecen a veces son equivocados. ¿Qué pudo haber pasado si nuestra paciente no hubiera llegado a un centro de tercer nivel? Probablemente, nuestra paciente ahorita ya tendría varios primarios, hablando de los tipos de cáncer que pueden desarrollar. Y, pues, la esperanza que tendría ella de seguir con una vida normal, pues, se habría perdido por completo. Es por eso que las pláticas actualmente de las enfermedades raras van muy dirigidas hacia la concientización. Y por eso me pareció importante que, más allá de solo platicar con números y solo platicar epidemiológicamente hablando, se les presentara un caso clínico real. Un caso clínico donde ustedes pudieran ver que estas enfermedades, pues, pueden imitar cualquier cosa. Que estas enfermedades pueden estar inclusive en sus prácticas clínicas y, pues, ustedes que están interesados en seguirse preparando, pues, quizás serán la diferencia para salvar la vida de un paciente. Y, bueno, vemos aquí que, ¿cuál es la perspectiva del síndrome de Cauden en México? Actualmente, en nuestro país, no tenemos un padrón epidemiológico de enfermedades raras. Contamos con algunos casos reportados. Nuestra paciente fue el caso número 11 a nivel mundial con enfermedad del hermituclo. O sea, imagínense la rareza de este caso para que a nivel mundial fuera la número 11. Y entonces, pues, ¿qué esperamos? Que nuestro país, pues, a veces ni siquiera se llega a pensar que pudiera tratarse de alguna entidad como estas. Y esto, ¿a qué se debe? A veces, pues, o la mayoría de las veces no existe una capacitación adecuada tanto para los médicos de primer contacto como para los especialistas. Quizás se llega a tener alguna idea de lo que en algún momento vimos, ¿no? Pero a veces el especialista debe también de ser un poco más flexible en cuanto a su manejo, ¿no? Saber hasta dónde nosotros, como médicos ya formados, podemos llegar, ¿no? Si yo como neurólogo veo que mi paciente presenta algunos datos, pues, como el del caso que nosotros vimos, quizás yo no puedo hacer el diagnóstico y me apoyo en un equipo multidisciplinario. Justo también para no caer en este porcentaje de que nosotros tengamos alguna... Es complicado también el enfrentarnos a la infraestructura con la que cuenta nuestro sistema de salud donde nosotros no podemos ofrecer en el tiempo que nosotros tenemos estudios, que nosotros el reporte de algunos análisis, pues, son complicados. E inclusive que todavía no tenemos centros de diagnóstico molecular que sean accesibles económicamente hablando para todos nuestros pacientes. Y, bueno, esto nos lleva al final de que existe solamente una asociación en nuestro país que apoya a los grupos de personas que tienen enfermedades raras. ¿Esto por qué? Porque se vio, pues, toda esta problemática en nuestro país y se decidió formar la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, quienes apoyan, acompañan a los pacientes e inclusive se dedican a formar campañas de concientización para legisladores, autoridades de salud, justo en ese objetivo de que esto cambie, ¿no? De que en algún momento, por ejemplo, nosotros, como los formadores de los futuros médicos de nuestro país, hacerles énfasis en la importancia que esto tiene. Ajá. En la importancia de que todos sabemos diabetes, todos sabemos hipertensión. Pero que, como les decía, a veces, en uno de ustedes va a estar el cambio. Ajá. Que uno de ustedes, quizás, cuando sea interno, cuando sea, esté realizando su servicio social, digan, ay, yo me acuerdo que en una plática vi esto. Y quizás mi paciente no tiene que seguir en un primer nivel o en un segundo nivel. Mi paciente necesita un equipo que se haga cargo de su enfermedad. ¿Sale? Y, pues, tanto estamos hablando de que el síndrome de Cauden es una enfermedad rara. Y, pues, nos debemos preguntar, ¿qué es eso? El síndrome de Cauden es un síndrome de predisposición al cáncer, el cual fue descrito por primera vez en 1963 en una provincia de Ohio, Estados Unidos. Y el síndrome de Cauden lleva ese nombre por esta paciente, que fue la primera que presentó todas estas características clínicas y se describieron en un artículo científico. Si ustedes lo buscan, van a encontrar ahí todo lo que presentaba esta paciente, que era justamente alteraciones a nivel de las mamas, como enfermedad fibroquística de la mamá, que inclusive presentaba deformación importante, tenía adenomas tiroideos y tenía algunas lesiones en endometrio. Esto fue solamente el diagnóstico clínico. Posteriormente, hasta el 96, aquí, en otro artículo científico de Nature, fue que se localizó dónde estaba, digamos, el problema. Se identificó dónde estaba Petén. Ajá. Entonces, estas son las coordenadas cromosómicas principalmente del gen Petén, que está localizado en el cromosoma 10, en el brazo largo, de la banda 22 a la 23. Ajá. Y bueno, dentro de esta parte, pues nosotros, bueno, aquí les presento una descripción de por qué nuestros pacientes presentan toda esta clínica relacionada a mutaciones germinales en ese gen. ¿Qué hace Petén? El gen Petén codifica para una proteína, que es una fosfatasa principalmente. Esta fosfatasa, pues, se encarga, como su nombre dice, de eliminar los grupos fosfato de las serinas, trioninas, tirosinas, y así regula principalmente la vía del fosfatilinositol, trifosfato y AKT. Si ustedes se acuerdan, estas dos vías, pues están regulando el ciclo celular y la apoptosis. Entonces, cuando nuestros pacientes presentan mutaciones en línea germinal, donde se ve comprometida la formación de esta proteína reguladora del ciclo celular y de la apoptosis, pues se traduce en crecimiento celular descontrolado. Se traduce en que no hay detención del ciclo celular y en que no hay apoptosis. Hoy en día, se sabe que también estas alteraciones desregulan la vía de las MAPs y NASAS y encontramos, pues, si ya había una proliferación no controlada y pérdida de la apoptosis, pues una ganancia en estas características de la vida celular. Vemos aquí que el síndrome de tumores tipo amartomatoso causado por PETEN también tiene algunas otras características clínicas que no solamente son el síndrome de Cauden. Puede ser, puede tener el nombre de Vanayan, Rayli, Rubalcaba, el PETEN relacionado al síndrome de Proteus o un síndrome similar a Proteus. Todos estos son por alteraciones en el mismo gen, en mutaciones patogénicas en este gen. en este gen. Normalmente nosotros encontramos algo que se llaman proteínas truncadas. Esto hace referencia a que las proteínas que codifica ese gen mutado no son útiles, no son útiles para regular el crecimiento de nuestra célula o la división de la célula. La mayoría de estas mutaciones puntuales pues se encuentran relacionadas clínicamente al síndrome de Cauden. Y pues por la función que presenta el gen PETEN está catalogado como un gen supresor tumoral. Entonces, nosotros podemos llegar aquí a reconocer cuál es la importancia del síndrome de Cauden. Tomando en cuenta que es un síndrome de predisposición a cáncer, tomando en cuenta esta reseña molecular donde está ubicado PETEN, pues obviamente todo nuestro paciente portador de alguna mutación germinal en este gen va a tener una predisposición mayor al desarrollo de neoplasias. Como cuáles vemos aquí en esta imagen un individuo femenino donde me marca aquí algunos órganos como la tiroides, la piel, el colon, endometrio, células renales y mama. Con la incidencia de cáncer en la población general en contraste con un portador de una mutación germinal en PETEN o una paciente con síndrome de Cauden. Vemos que, por ejemplo, para el cáncer de mama, las mujeres presentan a lo largo de la vida un riesgo solo por ser mujeres de un 12% de desarrollar una neoplasia en las mamas. En contraste con nuestra paciente que era portadora de una mutación en el GEN-PETEN que su riesgo se eleva hasta el 85%. Alguna bibliografía menciona que puede ser hasta el 87%. Esto quiere decir que el riesgo pues es bastante elevado. No sabemos en qué momento va a presentar la neoplasia maligna principalmente pero es un hecho que la va a presentar. Posteriormente vemos todos estos riesgos que están aumentados para el cáncer de endometrio que es un cáncer con una frecuencia bastante baja en la población general que no alcanza ni el 3% pero si ustedes lo contrastan vemos aquí que el cáncer de endometrio en las portadoras de alguna mutación en PETEN pues se eleva casi hasta un tercio de los casos. El cáncer de células renales principalmente de células claras también tiene una alta frecuencia cuando el paciente es portador de una mutación en el gen PETEN y vemos pues que también el cáncer de tiroides y también las enfermedades benignas de la tiroides son bastante frecuentes en los portadores de mutaciones en PETEN así como el melanoma una enfermedad maligna y bastante agresiva de la piel pues también su frecuencia es elevada y sin dejar atrás el cáncer de colon que la frecuencia bueno no es tan alta se queda un poco a la mitad de la población general pero si se eleva entonces es aquí donde radica la importancia de que nosotros podamos reconocer algunas entidades nosológicas y poderlas descartar decir en qué momento esto deja de ser un cáncer de colon esporádico en qué momento deja de ser un cáncer de mama de tipo esporádico y en qué momento nosotros podemos discernir cuando estamos hablando de que pudiera tratarse de alguna alteración genética o de alguna enfermedad rara por otro lado antes de pasar a la otra diapositiva muchos de los síndromes de predisposición al cáncer incluido síndrome Cauden se heredan de forma autosómica dominante esto quiere decir que el paciente afectado o el portador de una de estas mutaciones tienen la probabilidad del 50% de que por cada uno de sus hijos haya heredado esta misma alteración esto es otro dato importante que hoy por ejemplo lo conocemos para cáncer de mama hereditario que por cada mujer que detectamos con una mutación hay cuatro o cinco portadoras a las que se les puede salvar la vida inclusive al mismo paciente detectándose con un seguimiento adecuado y dándole un asesoramiento adecuado nosotros podemos prevenir ir un paso más allá del cáncer como su médico tratante y prevenir que nuestro paciente desarrolle una neoplasia que le comprometa la vida porque además sabemos que este tipo de neoplasia que afectan a los pacientes que son debidas a una mutación germinal a veces se comportan más agresivas o la mayor parte de las veces se comportan más agresivas que si fuera un cáncer de tipo esporádico justo por todas estas desregulaciones que llevan a cabo a nivel celular y molecular y de ahí bueno pues radica toda la importancia de que nosotros podamos reconocer tanto los síndromes de predisposición a cáncer como el síndrome de caudio y nosotros cómo podemos evitar que nuestro paciente pues sufra una odisea diagnóstica les menciono aquí varios puntos en el que nosotros estamos pues es el curso de actualización es importante que durante toda su su preparación cuando ustedes terminen su carrera cuando estén haciendo su especialidad o se estén dedicando a la investigación o sea lo que ustedes quieran hacer deben permanecer actualizados no sé seguramente muchas veces se lo han dicho el médico no termina de estudiar nunca ya sea por escuela porque escogimos también seguirnos especializando y especializando y especializando o porque simplemente social de la forma social se nos digamos que recae un poco en nosotros esta parte en la que debes de seguir preparándote porque las dudas empiezan a surgir las cosas que a veces eran un hecho al otro día son totalmente diferentes y la gente nos pregunta que sí es verdad y que no es verdad entonces pues por donde queramos verlo la actualización la preparación siempre va a ser importante por otro lado estamos luchando como especialistas principalmente los genetistas porque haya una actualización a nivel de la difusión de la información que nosotros transmitimos hacia nuestros médicos de pregrado y por otro lado estamos tratando de formar pues grupos de trabajo sólidos donde se involucren otro tipo de especialistas para brindar un manejo multidisciplinario adecuado a veces es complejo el tratar de que los demás médicos comprendan cuál es la importancia de que yo aplique un tamiz cuál es la importancia de que yo busque portadores de mutaciones para síndromes de predisposición a cáncer ellos a veces predicen pues es que hay que operarlo y eso es lo que lo va a curar ok sí pero si tú no sabes a cuál de sus hijos operar o cuál de sus hijos tienen la mutación pues no le vas a salvar la vida entonces crear esta concientización es una tarea de los especialistas y de ustedes médicos de información otro pues otro aspecto importante es esta parte en la que el trabajo del médico genetista pues también lleva una gran responsabilidad que es confirmarle a los pacientes su enfermedad darles toda la información todas las herramientas necesarias para que ellos puedan hacerse cargo de su enfermedad tomar las decisiones adecuadas tomar las decisiones que los ayuden a salvar su vida o que los ayuden a tener una mejor calidad de vida también a su vez y brindarles a ellos la información para la formación de su familia eso a veces es lo más difícil porque empiezan a generarse muchas dudas muchas preguntas entonces pues la consulta de genética no sé si alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad de estar en alguna es bastante complicada porque recaen responsabilidades que son bastante complejas y que bueno se deben de cuidar pues porque se tratan de personas de pacientes que son bastante importantes por otro lado menciono aquí algo de lo que les voy a hablar ahorita que es la ampliación del tamiz neonatal nuestro país tiene un tamiz neonatal bastante efectivo pero en la ampliación de este de este tamiz pudiéramos obtener más resultados incluso en algunos países latinoamericanos ya se han hecho tamizes que no solamente buscan enfermedades metabólicas sino enfermedades como la que les acabo de presentar y han tenido bastante éxito entonces pues echando mano de todos estos puntos que estamos platicando yo creo que nuestros pacientes en el futuro tendrían pues van a tener una mayor calidad de vida y una mayor sobrevida pues haciendo conciencia de estas situaciones este es una diapositiva con el con el artículo que les platicaba de un tamiz neonatal donde se buscan mutaciones en un si ven ustedes en un gel también bastante importante que causa tumores y causa tumores en los niños chiquitos el artículo y la investigación se llevó a cabo en Brasil entonces pues para que veamos que pues yo creo que si nos dedicamos un poquito si nuestro gobierno si el estado invierte un poco más pudiéramos hacer más cosas por nuestros pacientes en resumen este artículo habla de cómo regiones en el sur en el sureste de Brasil tienen alta prevalencia de tumores corticales adrenales en los niños en los lactantes y ven que pertenecen a familias que son portadoras de mutaciones germinales entre 53 por lo que se lanza una convocatoria para que a todos los recién nacidos en un periodo de tiempo se les haga esta búsqueda de estas mutaciones además se sabe que estos tumores corticales de la adrenalis perdón corticales adrenales tienen buena respuesta al tratamiento quirúrgico cuando se detecta en una etapa temprana pero si yo no detecto al niño en esas etapas que los tumores son operables le tengo que dar quimioterapia y a veces llega a comprometer su vida se encontraron de estos recién nacidos varios portadores de esta mutación y se les hizo el screening imaginológico para ver si no tenían algún tumor se siguieron por un tiempo y a los que desarrollaron el tumor y los alcanzaron en una etapa temprana se operaron ellos mencionan la importancia de este artículo el alcance que tuvieron e incluso comentan de forma pues económica cuánto costaba va a salvar cada una de las vidas que se pudieron alcanzar mediante la aplicación de este screening ellos comentan que si los niños pues iban a quimioterapia obviamente estos costos aumentaban y que los niños pues podían perder la vida en resumen comentan que por cada vida salvada se ahorraron aproximadamente 3.300 o 400 mil millones de pesos ellos lo reportan en dólares pero esa es la conversión entonces pues si ustedes se dan cuenta cuál es el impacto del que nosotros desarrollemos algún tipo de búsqueda que nosotros agudicemos nuestros sentidos hacia algunas otras patologías pues tiene una trascendencia o lo podemos dimensionar de cualquiera de las formas social económica médica y de investigación pues bastante grandes y pues ya estamos finalizando la plática les pongo esta imagen donde trato aquí de pues de representar lo que significa el trabajo en equipo con el no se diagnostica lo que no se conoce como médicos en formación su responsabilidad es ahorita pues tratar de estudiar lo más que puedan involucrarse siempre ya que pues esta situación nos permita volver a las prácticas clínicas lo más que se pueda nuestros pacientes son los libros abiertos y pues si a veces los libros nos dicen una cosa a veces los pacientes no se representan tal cual entonces pues yo los los aliento los animo a que estudien mucho a que se preparen para ser los mejores y que en la clínica hagan todo lo que lo que puedan afortunadamente estamos en un país donde todavía ejercemos el diagnóstico con nuestros sentidos estando ustedes ahí dentro van a ver que como les digo los pacientes no leen los libros los pacientes presentan las alteraciones que no nos imaginamos y también por eso es importante que aprendamos a trabajar en equipo el aprender a depositarle nuestra confianza a un neurólogo a un internista a un cardiólogo ¿para qué? para que juntos podamos ver por el futuro de alguien más por una vida que vamos nosotros a salvar por una vida que nosotros vamos a tratar de que se viva con la mejor calidad y bueno por mi parte es es todo y muchas gracias a usted doctora ¿le parece si pasamos con las preguntas? claro que sí a ver ¿existe predisposición para la presentación de tumores malignos? predisposición para la presentación de tumores malignos sí existe una predisposición para presentar tumores malignos en bueno no sé si va dirigida en general o solo a síndrome de Cauden pero cualquier síndrome de predisposición a cáncer y síndrome de Cauden puede tener neoplasia penignas y malignos ¿cuánto tiempo suelen tardar los profesionales de la salud en sospechar sobre síndrome de Cauden? la verdad tardan entre 1 a 5 años y la mayor parte de nuestros pacientes con síndrome de Cauden empiezan a presentar neoplasias después de los 20 años imagínense que los pacientes llegan como a los 30 pero porque ya tienen una alteración porque quizás ya desarrollaron cáncer de mama por ejemplo ¿dentro de los síndromes de predisposición a cáncer el síndrome de Cauden es de los más prevalentes? no el síndrome de Cauden es de los que tienen una más baja prevalencia tiene una prevalencia de 1 en 200 mil habitantes a diferencia por ejemplo de mama ovario o de síndrome de Lynch que tienen frecuencias más altas en caso de que no se haya realizado un tamiz de natal ¿de qué otra manera se podría realizar el diagnóstico? el diagnóstico se puede basar como les decía principalmente es clínico inclusive existe criterios mayores y menores que no se los presenté porque bueno no es una clase pero se toman en cuenta como cuál es justo lo que les decía la aparición de neoplasias más de una neoplasia en un solo individuo ya no es azar quiere decir que hay algo que lo está predisponiendo a que desarrolle más de un tumor primario entonces nosotros podemos ver pacientes inclusive con un tumor que es muy frecuente en nuestro país tumor tiroideo que cumple las características que es epitelial y que además por ejemplo la paciente tiene cáncer de endometrio tiene los dos esto nos haría sospechar en que nuestra paciente ya tiene alguna afectación en su información genética ¿por qué? porque tiene dos neoplasias y o puede ser alguna otra combinación quizás la paciente tiene enfermedad fibroquística de la mama y tiene alguna neoplasia maligna en tiroides es muy importante siempre lo que les comentaba el que revisemos a nuestros pacientes a veces creo que genética y endocrinología son los que toman mediciones de segmentos corporales y esto a veces nos da muchos datos importantes como aquí Cauden pues presentan macrocefalia los pacientes inclusive pueden llegar a tener trastorno del espectro autista y alguna neoplasia y puede corresponder a que el paciente tuviera alguna mutación en línea germinal en PTEN entonces pues como se dan cuenta la clínica es muy variada pero es lo más importante es la digamos las las señales que nosotros vamos recopilando o los datos clínicos que nosotros vamos recopilando para poder hacer un diagnóstico y se confirma con un estudio molecular tenemos más preguntas ¿cómo puede impactar la detección de factores de riesgo en el síndrome de Cauden de factores de riesgo entiendo como digamos un supuesto en el que mi paciente no sé fuma y tiene síndrome de Cauden algo así o cómo pues no especifico como tal pero pongámoslo así ok por ejemplo factores de riesgo como obesidad como tabaquismo como ¿qué otro? este consumo por ejemplo de anticonceptivos orales combinados se consideran factores de riesgo son los gatillos inclusive para el desarrollo de neoplasias malignas estamos en el escenario en que nuestro paciente no controla su proliferación celular no controla también en qué momento mandará apoptosis a las células si nosotros vamos sumando digamos el efecto ambiental como el tabaco como la obesidad como el consumo de anticonceptivos orales nuestro paciente quizás a una edad más temprana no a los 40 o a los 50 sino a los 30 a los 25 va a desarrollar alguna neoplasia en eso consideramos nosotros pues los factores de riesgo a las pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer de endometrio se les realiza un estudio genético para descartar que tienen síndrome de Cauden o se hace a un lado hasta que no presenten los signos característicos de este síndrome sí de hecho las la como genetista nosotros le podemos ofrecer un estudio molecular individualizado a cada paciente dependiendo de las características que presente pero como les menciono a veces encontramos resultados bastante diversos como por ejemplo hemos encontrado pacientes con cáncer de mama y tienen mutaciones en NF1 que es un gen que provoca una genodermatosis entonces es algo no esperado por lo regular se les ofrecen paneles genéticos esto quiere decir que no se va a estudiar un solo gen porque las probabilidades de que encontraremos alguna alteración son muy bajas entonces se solicitan estudios que abarcan de pueden ser 20 40 o hasta 80 genes y se reportan los estudios moleculares estos paneles moleculares incluyen los genes más frecuentes y que los dividen en alta penetrancia moderada penetrancia y baja penetrancia para el desarrollo de cáncer tanto de mama como de endometrio entonces es la forma en que nosotros digamos confirmamos el diagnóstico individualizando y ofreciendo siempre un panel genético y tenemos una última pregunta que si hay alguna asociación o organización donde se trate en especial a estos pacientes no no existe solo existe la federación mexicana de enfermedades raras y no la contempla en su lista de enfermedades entonces pues vemos que de hecho muchas existen hasta el momento más de 7000 enfermedades raras y en nuestro país se consideran como 20 entonces pues vemos que tenemos todo un camino por delante en esta en esta en esta descripción apoyo de estas enfermedades bueno doctora si ahora nos apoya dejando de compartir su pantalla quisiéramos que de ser posibles quien tenga la posibilidad de nuestros asistentes que pueda prender su cámara y ante su cámara y entre su cara ponga las palmas en representación a estos días por favor cuando tengamos varias cámaras les digo para poder tomar la foto que no se cansen para que no se canse 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 una vez para no quitarle más tiempo a la doctora ahí va la de tres una dos tres listo gracias listo ahora quisiera primero quisiéramos agradecerle a a la doctora a la doctora Montez por prestarnos de su tiempo así como a toda la audiencia que hoy nos acompañó y en la ponencia anterior y nuevamente a nuestro comité que es el que nos da las oportunidades de hacer estas conferencias para para todos ustedes y hacemos la entrega de la constancia a nuestra doctora muchísimas gracias gracias a ustedes y para nuestros asistentes quisiéramos traerles nuevamente un anuncio por parte de nuestro comité cambios cambios y y y y y y y y y Gracias. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias.